Vamos a ver cuál vestidito entonces se elige. Vean qué eligieron. Tiene... ¡Eso es el faro! Excelente. Estrella del mar. Estrella del mar y tiene el faro. El faro. De puntarenas, tiene el ancla, tiene la lancha, un timón. Exacto. Definitivamente, excelente elección. Todos estaban hermosos, pero ese representa el mensaje, la humilidad de Monseñor Mario, la justicia social, la realidad de los pescadores. Qué bonito, de verdad, definitivamente, Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica, Estrella del Mar, ruega por nosotros.